Hola mis amados, bienvenidos al canal ahora, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy venimos con este libro Dreamcatcher A Soulbird's Journey este es como con tema de pájaros, naturaleza, hojas, cosas así las hojas están bastante delgadas pero creo que va a funcionar bien y bueno vamos a empezar a ver este libro este libro como pueden ver aquí no tiene perforaciones pero lo puedes cortar con tijeras tiene así como que las marquitas pero realmente no está perforado me encantan los dibujos este, tiene así como que muchos pájaros y flores y fauna, cosas así la verdad está súper súper bonito este no tiene la hoja en blanco por detrás, como verán tiene la foto y luego tiene como una frase en la parte de atrás de cada hoja, como pueden ver en esta, pueden apreciar que tiene así como que si van cada hoja tiene como una frase pero realmente puedes pintar en la hoja y no manchar la otra si pones como que un papel o un cartón algo para dividir las hojas entonces este podrías usar marcador o cualquier tipo de cosa porque es como si tuviera la hoja en blanco en la parte de atrás realmente es una frase lo que tiene pero sí la verdad me encanta, me encanta lo que vean tiene pajaritos, mariposas está muy muy bonito la verdad este libro está muy diferente a los que tengo porque este tiene así como que muchas mariposas y pájaros y todo eso y que me gusta mucho pintar este tipo de imágenes entonces bueno creo que este libro va a estar bastante divertido y me gusta también el hecho de que tiene como ven hojas que no están así como que súper llenas para cuando no quieres pintar y tardarte así mil horas pero tiene unas que sí están como que más detalladas como esta por ejemplo hay unas que están muy poquito detalladas y unas que no entonces pues tienes opción a hacerlo como mejor te parezca como te sientas, como está tu humor ese día vean este que bonito con las plumas de pájaro la verdad tiene imágenes súper súper bonitas ¡Gracias! 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 despistadamente cubrirlas entonces fue lo que hice y bueno pues ya al final decidí utilizar un gel pen en negro para las mariposas y pues nada más como las delineé y eso cambió completamente la página me encantó en esta ocasión en vez de hacer nada más el book flip through pues quise pintarles una hoja para que vieran pues como es que lo hago a mi la verdad yo no tengo reglas para pintar ahora si que lo que se me ocurre en el momento es lo que hago y realmente es super anti estrés en ocasiones termino la hoja toda al mismo tiempo a veces que pinto una parte y después regreso y pinto otra parte a nosotros como adultos realmente nos ayuda intentenlo si no lo han intentado o al menos a mi me gusta y me quita el estrés pero bueno espero que les haya gustado los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye 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 bye